Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un review de la Insta360 GO 2, la cámara deportiva más pequeña del mundo. Acompañadme porque la vamos a poner a prueba junto a esta bicicleta para que veáis que tomas épicas podemos conseguir con ella. ¡Comenzamos! Y una de las tomas que más me encantan son las de primera persona y esta cámara es que las borda. Nos trae un par de adaptadores, una es este medallón de pecho que tiene que ir por dentro de la camiseta y colocamos la Insta360 GO 2 en el medallón. Y por presión, porque están imantados, se queda súper firme. La otra será de casco que luego lo enseñaré. La cuestión es que tengo configurada que con un toque se activa y empieza a grabar y con otro toque se desactiva y deja de grabar y se apaga la cámara. La cuestión es que ya está grabando, así que acompáñadme porque nos vamos a hacer un poquito de rutita. Hemos llegado a un terreno que tenía ganas de ver. Testear arena de playa, fíjense, es una auténtica pasada. Si estas ruedas de 20 pulgadas por 4 pulgadas son capaces de algo, tiene que ser de ir por esta superficie. Así que, como muestra, un botón. Voy a intentarlo. ¡Gracias! 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 Y después del estrés de la arena, que me lo he pasado pipa, pero quieras que no llevo los brazos cansados por el traquetreo, vamos a tomarnos algo a una horchatería y de camino grabamos la toma del paseo que está Feden. Hay un efecto que me encanta de la cámara, que es como de teletransportarse, súper sencillo. Tú vas andando y palmada. Y cada vez que haces una palmada, cambias de escenario. Así que vamos a hacer aquí unos cuantos saltos espaciotemporales y, bueno, a ver si me sale bien. Es la primera vez que lo hago. Lo he visto un montón de veces, pero hacerlo, esta es la primera vez, pero es súper sencillo. Damos a grabar y comenzamos a andar. Una cosa que trae en el estuche la 2, que no traía la 1, es unas patitas, que son súper básicas y sencillas, pero hacen su función regular tirando a bien. Vamos, está para un momento así como recurrido. Pues nada, lo ponemos así y tendríamos una especie de mini trípode que nos sirve para grabarnos alguna escenita así en una mesa o similar y muy bien. Luego ya si quisiéramos un trípode algo mejor, pues bueno, tendríamos que aprovechar la rosca que lleva y en cualquier trípode ponerla y ahí ya sería muchísimo más estable y, bueno, más funcional. Pero ahí tenemos la opción de las patitas, que parecen como unas alitas de insecto, pero, oye, están chulas. Voy a enseñaros muy rápidamente lo que venía en la caja. Este es el kit básico, hay un kit más alto con palos selfie y tal, pero este es el básico, que yo creo que viene bastante completo. Insta 360 Wow 2, uy, que no me sale ni el nombre. Aquí la tenemos. Tenemos el medallón que va en el cuello y ya lo he explicado. Esto yo creo que es lo que más me gusta, ¿vale? Seguidamente, claro, estas dos no las he probado aún, pero bueno, os digo esta. Esta es para las gorras. Tiene aquí como un clip, pero bueno, como yo no tengo gorra, lo pongo en el casco e iría así. Y ahí ponemos la Insta y queda bastante bien. Podemos inclinarla hacia arriba y hacia abajo. Bien. Hace su función, por lo tanto, que sí, para las gorras, genial. Y luego está este otro. Todo viene como con imán, o sea que está muy bien y evita que se caigan, ¿vale? Esto es una especie como de trípode, podríamos decir. Pero tiene esta función. Esta parte es pegajosa. Que retiramos su lámina y podemos pegarla en cualquier lugar. Por ejemplo, pues no sé, esto lo pondríamos pegado y ya está. Tiene que ser una superficie plana en la que pegarlo. En caso que se nos ensuciara, simplemente lavándolo recuperaría su estado pegajoso. Y ya está. La verdad es que bastante bien. Por mi parte, el kit básico es más que suficiente para sacarle un montón de partido a la cámara. Hay un efecto que me encanta, que es de transición. Realmente es muy sencillo. Es empezar el vídeo rápido, lento, rápido y unir vídeos con vídeos. Y se consiguen unos efectos muy, muy guapos. Voy a intentar unas cuantas tomas a ver qué os parece. Y una cosa que no habéis visto es qué tal para bloguear. ¿Qué tal se escucha? Bueno, pues esto está grabado con la Insta360 GO 2, su micrófono y bueno, yo creo que han hecho bastante buen trabajo. Ya que es sumergible solo la cámara, no el estuche. No se os ocurra meter el estuche pensando que, bueno, que podéis nadar con el nono. La cámara sin problema. Hasta 4 metros podéis sumergiros con ella. Bueno, la cuestión es que así se escucha. Y nada, vamos a ver las opiniones personales respecto a la cámara. Bueno, compañeros, para mí es una cámara que es una pasada. Porque es diminuta, es sumergible, graba súper bien y tiene un montón de estabilidad. La verdad es que para temas deportivos es una auténtica locura. Si bien es cierto que yo tengo también la Insta360 One R y la Insta360 One X2 y la X1 también. Pero, ostras, para según qué cosas la prefiero antes que cualquiera de las otras. Así que en la descripción del vídeo dejo el enlace por si queréis echarle un ojo. Y si queréis que traiga más trucos, hacks y, bueno, ya sabéis, todas estas tomas súper épicas que se pueden hacer. Bueno, pues me lo decís y yo lo traeré aquí. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.